Lo que puedas grabar. No, Dani. Nada. No. Mira. Ya está tachada, ya no tiene nada. Ya. Ya está debajo de la batería. Ya que. Ya. 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 Uh. ¡Vamos, chicos! Baja los muy controlados. Baja los muy controlados. ¿Vamos? Abajas la gota. Por favor, Maricó, un favor, que Pato los va a ser controlados, por favor, porque son bastantes. Están pasando muy tranquilos, por favor. No manches. Son un buen. Hasta luego. Hasta luego. Deciéndolo. Voy a guardarlo. Cuidado, 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 cuidado. Gracias. 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 Vamos para allá, Pato. Gracias. 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 Gracias.